La madrugada de este sábado colapsó la mayor parte de la casa en pie que estaba a un costado del socavón en los terrenos de Santa María, Zacatepec, municipio de Juan Cebonilla. El cerco de seguridad incrementó a más de 700 metros a la redonda, a pesar del incidente que ocurrió con los dos perritos que cayeron al socavón. Una canina de color café atravesó la zona y burló la seguridad. Por segundo fin de semana, el sitio donde la tierra se abrió recibió a decenas de visitantes de diferentes partes de la república, aunque en menor cantidad. Incluso la banda musical Vientos del Sur acudió para tomarse fotografías. Lo hicieron con botarga incluida. Algo sorprendente. Ahora sí que no se conocía, no lo conocía. Y todo lo que han dicho de que de un día a otro se deslava, se ha ido lo de la casita. Pues qué tristeza para la familia de ahí, ¿verdad? Una pérdida grande. Pero ahora sí todo sorprendente. Sí está impresionante el gran hoy. Más se espanta uno por ver que está cada día más y más grande. Lo bueno es que se está yendo hacia los cultivos, que no venga hacia las casas porque sí está más peligroso. Vecinos de la zona se mantuvieron ofreciendo comida, rentando las azoteas como miradores, baños y estacionamiento. El costo de algunos servicios se incrementaron hasta un 50% en los últimos días. Con imágenes de Osvaldo Aguilar para Zed Noticias, Iris Becerrín.